Autocorrección del deslizamiento de ruedas por la aceleración con tracción y propulsión. El objetivo es evitar que las ruedas giren sobre sí mismas por el exceso de aceleración. El control de tracción en la aceleración reduce el deslizamiento de las ruedas delanteras motrices. Mantiene capacidad de avance y direccional. Está integrado en el ABS, deslera el motor y frena las ruedas que deslizan. El control de tracción en la aceleración reduce el deslizamiento de las ruedas traseras motrices. Mantiene capacidad de avance y de trayectoria. Está integrado en el ABS, deslera el motor y frena las ruedas que deslizan. Hay un testigo en el cuadro de instrumentos. Se enciende de forma intermitente cuando actúa el control de tracción. Y queda encendido al desconectarle. Es una posibilidad para poder montar cadenas para nieve o iniciar el movimiento en pisos extremadamente deslizantes. Gracias. 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 Gracias.